Ocurrió el milagro Tomás, ocurrió el milagro porque todos decían no, está grave, no, no se puede, no lo pueden mover de la clínica a las condes, ese era el argumento, incluso la fiscalía decía bueno, sí, que permanezca ahí. ¿De quién estamos hablando? Del líder de los Ramírez, un conocido narcotraficante de la comuna de Melipilla. Lleva tres meses ahí en el lugar. A ver, simplemente decir lo siguiente, ¿por qué? Nosotros dimos a conocer esta información, ¿cómo la dimos a conocer? ¿Cómo supimos? Por la molestia, la molestia de la gente de la clínica a las condes, no solamente por la... No los dueños, sino quienes trabajan ahí. No, 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 los que trabajan, los que trabajan en la clínica, porque estar trabajando con gendarmes, con metralletas fuertemente armados es un peligro, o sea, por algo hay gendarmes con metralletas, simplemente porque se temía o un ataque o un rescate o cualquier cosa. Y esto ha ocurrido en otras oportunidades. En segundo lugar, ¿por qué no estaban solo los gendarmes? Estaban los soldados, o sea, aquellos que cuidan los guardaespaldas del jefe narco. En tercer lugar, algunos auditores se preguntaban, oye, ¿y si ustedes no hubiesen hablado de esto? ¿Esto habría pasado inadvertido? Empleo en lenguaje más coloquial. ¿Piola? Hice pasado piola, probablemente. A esperar que Gendarmería se la estaba jugando por el 8 de febrero para poder sacarlo de ahí. Gendarmería estaba tratando, pero no lo lograba. Es más, había pasado algo curioso, Néstor, que entre el abogado defensor del narco y el Ministerio Público había una especie de acuerdo para que no lo movieran de la clínica Las Condes. Uno dice normalmente, lo que hace el Ministerio Público es ser la contraparte del abogado del narco. Pero en esto, como que estaban de acuerdo en que no lo movieran de ahí. Raro. Yo lo encuentro raro. A lo mejor hay alguna explicación. Puede ser. No, la explicación al inicio probablemente sí, porque con seis impactos de bala, pero eso era al inicio. Pero todos eran testigos que se reían. Le encontraron el 31 de diciembre, le encontraron un teléfono celular adentro. De hecho, dieron de baja al gendarme que estaba en ese minuto, que a juicio de la autoridad de Gendarmería fue el que habría estado. Seguramente ahí se tendrá que investigar si le pagaron o no, pero le metió el teléfono. O dejó que tenga el teléfono. O, bueno, en fin. Ya, pero ocurrió el milagro porque pasaron dos cosas sumamente importantes. Nosotros, esta investigación, el equipo de la unidad de investigación, estuvo, visitó el edificio, recorrió los estacionamientos, observó, miró, se dio cuenta de la situación que estaba, que era lo que nos habían contado auditores de la radio. Sacaron fotos. Sacaron fotos, se pasearon, miraron. Y claro, imagínense si un equipo periodístico puede llegar hasta la puerta de la habitación donde están los gendarmes. ¿Podría haberlo hecho el rucio? Así se llama el que le dio los seis disparos en la discoteca. ¿Qué pasa si el rucio llegaba con metralletas hasta ese lugar y se ponía a disparar? O sea, si nosotros llegamos, ¿podría llegar el rucio, no? Obvio. Nosotros no tenemos la capacidad del rucio. El rucio podría haber llegado perfectamente a la puerta donde estaban los gendarmes tomando bebida y haber disparado en ese lugar, por ejemplo. Claro, porque tenemos otras capacidades, pero no esa. Entonces... De andar con armas no necesito. Y también los autos, los autos de lujo en los perímetros cercanos. De hecho, hay una de las fotografías en el reportaje. Pero bueno, ocurrió el milagro porque se pusieron de acuerdo todos. Se puso de acuerdo la fiscalía, tomó una decisión. El tribunal rápidamente lo hizo una audiencia reservada, porque la causa, efectivamente, toda la causa reservada, pero una audiencia que no duró más de diez minutos. Y se tomó la decisión de sacarlo. Y sacarlo al tiro, ¿no? No esperar a la tarde o recursos de apelación que algunos decían podría recurrir el abogado. No, no, no. Lo sacamos, se lo llevaron. Se lo llevaron, rápidamente. Se lo llevaron y tiene que pagar... Algunos cuestionaron, oye, ustedes dijeron 50 millones de pesos. Lo que a nosotros no nos consta en los últimos informes son 50 millones de pesos. Pero podría haber sido más, efectivamente, porque él entró en octubre, el tramo octubre, uno de diciembre, podría haber sido más. A nosotros no tuvimos acceso a esa información. Del costo. Pero lo que tenía que pagar en el último eran 50 millones de pesos. A ver, ¿el día UCI cuánto vale? Un millón y algo. ¿Cuántos días tuvo la UCI? No, tuvo varias... Entiendo que fueron tres semanas. Tres o más. No, entonces son más de 50 millones de gastaron. A nosotros nos consta que hoy día, al momento en que se lo sacaron, hay que sumar 50 millones de pesos más 3 millones que costó el vuelito del helicóptero desde Melipilla hasta... Sacó un comunicado hoy día, finalmente, porque nosotros... No, no había hablado de la clínica Las Condes. Y ellos dicen que, bueno, tenían que... Se vio una persona que necesitaba de atención, ellos... Y que obviamente podía pagar, no lo colocan en el comunicado, pero es obvio. Se puede pagar. Ellos tenían que prestar colaboración. Sí. A mí me parece obvio. Es obvio. O sea, cualquier persona valiada tiene que recibir atención médica. Cualquiera. Todos. No, eso es obvio. No, sí. Aquí el asunto son los soldados. ¿De dónde saca la plata? ¿Cuáles son sus ingresos? ¿Usted quiere comprar una propiedad del servicio de impuestos internos? Y me parece que está bien que lo haga. Pregunta usted, ¿a dónde sacó la plata? Me parece bien que lo haga. Pero que lo haga con todos. También con los narcos. O sea, le pedimos, por favor, que también con los narcos lo haga. ¿De dónde sacó la plata para pagar la clínica? No estamos en contra de que haya sido atendido. No, no, no. No, no, no. Sino que es otro asunto. De hecho, ahí es interesante que sería saber por qué se llamaron primero. Porque en todo este proceso que es reservado, se dio a conocer, Tomás, de que la pareja de Ramírez, o don Pablo, o Pablo, como lo llamaban, llamó primero a la clínica alemana. Oiga, ¿sabe qué? Mi esposo tuvo un accidente. Está herido. Él se atiende en la clínica alemana. Y no van a creer que eso está grabado, porque es parte del proceso. La clínica alemana le dijo, ¿de dónde? No, ¿sabe qué? No tenemos para esa especialidad. Entonces sería interesante saber cuál fue la evaluación que hizo la clínica alemana. Porque también tiene helicóptero. Y también tiene esos mismos helicópteros Augusta, que son muy modernos, y que también debe costar lo mismo que la clínica Las Condes. Esos son los helicópteros que tiene Carabineros. Claro, que son con ruedas, que son silenciosos y que son, digamos, son cómodos para el traslado de una persona que está gravemente herida. Néstor, pero... De alemana le dijo que no. Pero al señor le disparan. Seis balazos. Pon la espalda. Los soldados lo toman, lo sacan. No, lo que hicieron, claro, lo que hicieron a justiciar. Y le pegan, ¿ah? Le pegan en la cabeza. Los mismos que le disparan se acercan y le pegan en la cabeza, como a apuntar de ver si estaba muerto o no. Pero oyeron que estaba muerto. Seis balazos. Bueno, sobrevivió. Parece gato. Tiene siete vidas, ya. Y resulta que... Pero llaman. ¿Qué les dijeron a la clínica Las Condes para que, con una simple llamada telefónica de alguien que no es médico, digan, no somos de esa especialidad? Se activó... A ver, en las llamadas... O sea, ¿cómo fue el proceso? Lo que pasa es que llama un tercero. No llama la mujer de Ramírez, sino que llama un tercero. Y lo que entendemos, esa llamada no habría estado pinchada. ¿Por qué decimos que sí estaba pinchada esto? Porque está en el proceso. Ellos estaban bajo una investigación que venía desde el año 2018. Y, de hecho, para muchos, el arriendo del helicóptero hace que se detone el vamos para ir a cazar, porque ya tenían argumentos de dónde sacaban la plata para poder iniciar este proceso con la fiscalía ante los tribunales. Sí, no. Si la pregunta es, ¿qué le dijeron a la clínica alemana para decir, nosotros esa especialidad no la tenemos? ¿Qué le dijo a esta persona? ¿Tiene seis balazos en la espalda? ¿Y esa es la especialidad que no tiene? ¿Qué otra cosa le podías decir? Es que el argumento que entregaban era los balazos. Por eso es que sería interesante saber por qué la clínica alemana dijo que no, ante los seis balazos. Queda mucho por delucidar, por resolver, por saber, por conocer de este caso. Desgraciadamente la audiencia, desgraciadamente para nosotros, a lo mejor hay razones. Porque esta es una investigación en curso y por lo tanto no es que reclamemos por esta audiencia secreta porque pueden haber muchas cosas que no se van a saber públicamente. Lo que nos han explicado es que hay que entender de quién estamos hablando, de quién estaba en esta clínica que, dicho sea, está a pasos de la casa del presidente Sebastián Piñera y en el sector oriente de Santiago. Es un narcotraficante, como lo ha determinado la policía en esta investigación, serán los tribunales que van a juzgar, pero ha determinado que es la persona que manejaba o estaba manejando todo el reparto de drogas en la parte poniente de Santiago. Llámese Maipú, San Bernardo, esas zonas eran sus territorios y él tenía el control y para algunos todavía lo tiene su banda. ¿Y por qué Jalisco me le pilla a nueva generación? Porque Ramírez, o Don Pablo, o Pablito, que se entiende que esto le decían por Pablo Escobar, él comprendió dos cosas, y esto está en el proceso, que es reservado, pero es la información que nosotros manejamos. Él comprendió dos cosas. Primero, que no tenía que comprarle a terceros la droga. No, no tenía que ir a algún lugar a comprarla dentro de Chile. No, él viajaba a Bolivia e importaba desde allá la droga, directo. Él compraba, se surtía directamente donde la elaboraban la cocaína. Y segundo, entendió que también se podía comprar las lanchitas para ir al Lago Rapel, porque hay videos que anda con su familia, pagarle las operaciones o las cirugías estéticas a su mujer, pero también tenía que comprar armas. Y de ahí viene esto que se jactan de enviobiotv.cl. Estamos mostrando las imágenes de sus lanchas en el Lago Rapel. Ahí está la imagen del señor Marco. Y además manejaba un Audi convertible también, color blanco, muy conocido en Melipilla por todos, obviamente. Bueno, dicho esto, él entendió que tenía que tener armas de fuego. Y ahí toman este nombre de Jalisco Melipilla Nueva Generación. ¿Por qué? Porque Jalisco Nueva Generación, en México, fueron o han sido el grupo narco que compró la mayor cantidad de armas para hacerle frente a los Zetas, que eran estos militares descolgados que se pasaron al lado oscuro de la fuerza y prestaban colaboración a otros capos del narco hasta que ellos toman su... Y lo que hace Jalisco Nueva Generación es que son un grupo demasiado violento. Usted recordará que incluso atacaron al ministro de Seguridad de Ciudad de México con una cosa que parecía digno de Netflix, con armas de grueso calibre. Y eso es lo que comprendió. La pregunta es, ¿la policía logró dar con todas esas armas o todavía están? Señores auditorios, hay distintos tipos de delincuentes, Néstor. Está el delincuente solapado, el que está escondido, el que no se muestra, el delincuente que opera en la sombra. Hay jefes de la mafia siciliana que han estado 30 años escondidos, que la policía italiana de repente tenía fotos de... Hace 30 años, nunca más lo habían visto. Al final a veces lo encuentran. Pero están ese tipo de delincuentes. Y están los otros, los delincuentes que se muestran porque les gusta demostrar su poder. Ahí está la policía, aquí estoy yo, estos son mis autos, viajo. Al Capone se mostraba. Al Capone en Chicago, en Estados Unidos, se mostraba. Era un personaje que le gustaba fotografiarse, no se hacía ningún problema. Y eran de restaurantes. Bueno, este delincuente es de esos que se muestran. Y eso, ¿qué es lo que provoca? Provoca mucho temor. Porque si este señor es capaz de mostrarse, quiere decir que tiene un poder gigantesco por sobre las instituciones, por sobre la policía, los tribunales. Eso es. Ahora, en la zona sur de Santiago, donde hay comunas en que el poder del narco hoy día es amplísimo, una de las grandes preguntas que nosotros nos hacemos, y no solamente nosotros, es la relación del narco con la política. O sea, hay zonas de la capital donde es imposible hacer campaña, el puerta a puerta, las reuniones y todo, sin tener la venida de los narcos. ¿Qué relaciones se están produciendo entre el narco y la política? Entre el narco y el concejal. Estoy hablando de ese nivel. ¿Qué relaciones? Donde el control territorial y la campaña territorial es muy importante. ¿Con permiso de los narcos, o mejor dicho, sin permiso de los narcos, ¿se pueden hacer campaña? ¿Qué se le ofrece a los narcos para esto? A ver. Y esta pregunta es recurrente hoy día en todos los círculos políticos decentes. Hace rato. O sea, el narco empieza a penetrar todo, ¿no? Hoy día, hoy día, al mediodía, hablábamos esto a raíz de que esto que pasa en la clínica alemana, perdón, en la clínica de las condes, también pasa en hospitales. Nos escribían personas, estoy aquí con mi padre, que lo operaron de un tumor, y en la pieza de al lado, donde hay cuatro o cinco personas más, había dos gendarmes. Preguntaron y también un detenido que había sido herido y que estaba en el hospital. Entonces, está bien, pasa en la clínica del barrio Alto de Santiago, pero también en los hospitales. O sea, esta es una realidad. Y ahí es donde uno dice, bueno, ¿cuándo se va a tomar en serio la política carcelaria con todo, incluyendo la atención de salud, de los hospitales que debería tener gendarmería, para prever justamente esto? No por discriminación, porque todos tienen derecho, obviamente, a tener acceso a la salud, sino por la seguridad del resto. Porque si a esta persona que está en ese hospital público lo quieren ir a matar, también va a pasar lo mismo. Yo me acuerdo, Tomás, el año 2018, ¿alguien me puede corregir? 2017, en un Cefam, en un Hualqui. Ah, sí, claro. Fueron a rematar al Cefam ahí. Sí, los remataron, en la camilla. Claro, y sacaron fotos más encima, en la misma camilla. Entonces, aquí hay un tema de seguridad que no estamos, no es que estemos viendo series narcos. No, 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 esta es la realidad. Y respecto a lo que tú mencionabas, Tomás, y brevemente, ¿cuánto delante también nos llegaron muchos mensajes? Entonces, los pasajes, Puente Alto, en la Florida, en el mismo Maipú, por no nombrar otras comunas, donde hay casas donde se sabe que venden droga. Los vecinos saben que ahí tienen cámaras de seguridad. Bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo nadie va a poder si un concejal recibe esa...? ¿Cómo no lo pone a disposición? ¿O lo pone? ¿Qué pasa con la fiscalía? En fin, es muy raro todo esto. Si usted quiere ver las imágenes de este jefe narco, me refiero a Cristiana Aguirre Ramírez, Pablo, conocido en la interna. En BioBioTV estamos mostrando las imágenes, cómo se pasean las lanchas, cómo disfruta. Con sus tatuajes. Con todo, todo, todo. El tipo reguetonero. Claro. Sonrisa larga, amplia. Oye, una cosa más. Si los que atacaron a Cristiana Aguirre Ramírez hubiesen tenido éxito en sus propósitos y lo hubiesen matado, ¿cuál habría sido la reacción de la policía? Ajuste de cuentas. Un asunto entre ellos. ¿O no? No, fue un ajuste de cuenta. Y está lleno de ajuste de cuenta que al final no se sabe quiénes fueron los que cometieron el delito. Está lleno. Porque es como, cuando se trata de ajuste de cuentas, como que es un homicidio de inferior categoría. Como que requiere menor atención. Como que es entre ellos el asunto. Y por lo tanto, bueno, que se maten. Da un poco lo mismo. Análisis sin compromisos. Opinión independiente.